Te juro que no te... ¿Qué le dejas el teléfono? ¿Qué te pasa? Estabas hablando con Santiago, ¿verdad? ¿Lo llamaste para prevenirlo? José Emilio, te juro que yo no te reconozco. Es que tú no tienes por qué tratarme así, no es justo. A ver, yo no me estoy negando con que tú vayas a la policía para que todo se aclare. Ni siquiera me has dejado decirte que Santiago jura que es inocente. No me importa como sea, no voy a dejar que le avises nada para que salga huyendo. No voy a permitir que ni tú ni él me sigan engañando. Y yo no voy a permitir que tú me sigas tratando así. ¿Cómo si ella fuera que una delincuente? Soy tu esposa, José Emilio. Soy tú esposa y tú dijiste que nuestro amor siempre estaría antes de cualquier cosa. Tú lo dijiste. Eso lo dije antes de perderte por completo. ¡La confianza! No puedes entenderme, aunque sea un poco. Yo no sabía cómo decirte. Es mi hermano, José Emilio, y yo traté, te juro que traté. No me salían las palabras. Luego tú me dijiste que fuera lo que fuera, después lo podíamos arreglar juntos. Nunca.